Como dice, como dice Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Hazme de verde y como Te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Yeah, yeah Yeah, yeah Baby, dame que ya estoy ocupado Gracias, vamos allá Hello, cow Oh 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 Hostia la categoría, tú Damaron tus historias Oh No me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo que hicimos me gusta Recordar Ando manejando por las calles Que me desaste Ouyendo las canciones Que un día maricaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Peor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me desaste Ouyendo las canciones Que un día maricaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás ¿Por qué no me deja jugo? Ah vale, ya entra el juego ¿Vale? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y aunque eso a sudar Si no me puedo volar Vamos a esa mujer Paso mami Paso mami Mami Mamita 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamita? Está en el juego Ya dándole Sí, he hecho Un modo rápido Sí, no te veo aquí Conectada yo No he salido un momento Ah, como mientes a la banca A la banca siempre gana No pude mentirla Ey, gatita Musicote Vamos a ponerle aquí Oh my gosh Empezamos con los ruidos Con los ruidos No sé estar sentada recta Este es un problema Tú Pero estás en una silla, ¿no? Sí, claro Te imagino sentada ahí Conduciendo ese primer vídeo No sé por qué Siempre En el suelo no juego Siempre Ojo, atención La receta ¿Se ha hecho ya o no? No La tengo que hacer ¿Aún no? No, este No Es que un día dijiste Mañana hoy yo Hacemos no sé qué No lo del vídeo, ¿eh? Si no Un día me dijiste Vamos a hacerla Sí, hice galletas de martes ¿Y cuál es la de Eso? La de la salsa Se llama Husky Espera Te lo digo Sí, sí Sí, sí De toda la vida Sí, sí ¿Eh? Husky Acastique Husky Acastique Sobre todo Grábamelo bien Por favor David David Grábamelo bien Dice el Carlos Que lo grabes bien Grábamelo bien David, por favor Que grabes bien Dice que sí Con la cabeza Está viendo guapo Bueno, también depende de ti Dependeme de ti Que lo muestres bien Claro ¿Cuál es tu idea De esto? ¿Cómo lo vas a grabar? Pues enseñar los ingredientes Ingredientes por separado ¿No? Sí Cada uno Es total Es total Entonces eso se puede ir cortando Tú me pones el vídeo todo seguido Y yo lo corto Correcto Y luego una cámara fija Mientras se hagan las cosas ¿O cómo? Sí, seguramente Claro Te tiene que Que de un ángulo Así que se vea todo bien ¿No? No muy cercano Tampoco muy lejano Mostrando sobre todo Que se muestre la sartén ¿No? Realmente Sí Es mejor que se vea Desde arriba Claro Tendrá que aguantarte la cámara Porque un trípode Es bajito Para poner la misma mesa Tendrá que ser Sí, tendrá que grabar Puede ser que todos los ratos En Bogansinos No, se tarda nada 15 minutos No sé Se va un poco Tardo Pues lo que se vea bien la olla Y lo que voy a escogiendo Bastantes ingredientes y tal Y más o menos Yo creo que ya Puede ser un vídeo fácil Yo creo que No sé ¿Habrá también precios? Yo ya tengo pesadillas Me desperto por las noches Con sudores En plan 1565 euros 1565 euros No Bueno Bueno, si quieres darlo De cada Lo que te ha costado La receta también Te gusta el dinero Es súper fácil ¿A quién no le gusta el dinero? Sí, pero a ti más Bueno Me gusta Valgo el trabajo Aunque ahora estoy de abajo Pero para darlo Lo que le gusta más No, el dinero O sea, el dinero Usa el dinero Lo que le gusta más La Marta es Mostrarte La oferta Y que lo que Mira, esto Me he gastado menos Eso le encanta a ella Eso le encanta a ella Sí, sí Tiene la oferta Pero Que a lo mejor Es algo Que no ibas a comprar Pero como tal Que cuando hay una oferta Dice Sí, pero mira Que oferta No, no Marta Pero realmente necesitas No, pero mira No, pero mira No, porque a veces A veces A veces me gasto Me gasto pasta Y no está en oferta Sí, sí El otro día El otro día En lo que más me gasto Es en cereales Los cereales Me cuestan 6 euros No, hay cosas rotas Hay cosas que necesitas 5,35 5,35 Maripili no vea No se pierda un precio No vea A ver Maripili lo tiene todo controlado 5,15 0,05 periódicos No se le escapa una El no había Maripili Madre mía Maripili Le gustan las matemáticas A mí no Más podía decir Pero ya se me ha ido Bueno, usted no la veo Adentro aún Ah, sí Ahora la veo Ahora la veo Ya la he invitado Ahora Maripili Usted escogió ¿Qué personaje? La Killjoy La Killjoy La Killjoy Lo que pasa es que Killjoy Había que hacer un tutorial De cómo utilizarla bien Yo te utilizaría una Sage Que es la que tienes Encontroada O la que quieras Pero una que sea más fácil Yo creo que sea más fácil Luego Mirsa No sé si se conectará Voy a decirle Voy a hablarle A ver Porque él suele ser 6 y medio O así Hora española Estoy haciendo A ver si me sabes Para hacer un tutorial De Killjoy Y ahí está ¿Qué te puedes hacer? ¿Un modo rápido primero? ¿Una partida normal? Quiero que El cuerpo te pide Ya normal A ver Misiones diarias Comprar objetos Asesina enemigos Vamos a hacer un emparejamiento Cordial Ya que estoy Ya que estoy El pareja Pues acabo de apuntar Al gimnasio Bueno Bueno ¿Pero usted qué? Dígame ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No debo Usted trabaja por alguna cosa ¿No? ¿Y usted se apunta al gimnasio? Porque tengo que hacer ejercicio ¿Es lo que te ha dicho el médico? No No me lo ha dicho Si trabaja ya Hago más que yo Por ejemplo Hace ya De ejercicio No sé lo que sea Por eso ¿No? No Si no el trabajo Estoy sentado el día Ya Bueno Pero el viaje Ya y tal Ya te mueves algo Pues si es en coche Pero no tiene nada que ver Entonces con lo tuyo ¿No? Como dice Manuel Benito Benito Estoy más de lo mío No simplemente He tenido La tensión un poco alta Estos días Y me ha dado Mada reposo No hay motivo ¿No? No No hay motivo a lo largo No Porque las analíticas Las tengo todas perfectas No es esto de ser youtuber Que te está cambiando ¿No? No Ah y se coge la viper Se la pela A ver Porque te la han quitado ¿No? Si Claro Ya me habían quitado La sage Ah vale vale Te va muy rápido Yo me he bloqueado El bridge este Me gusta bastante Bastante fácil También utilizar Si Este tira cosas Entre las paredes Tiras una flash Rapidita Entre la pared Te asomas El tío está cegado Y ahí disparas Y luego tiene Un láser También entre las paredes Y la C y la V Que tengo ahí Son de aturdimiento Hay una zona Que tú tiras A esa zona También entre las paredes Puedes tirarla Y aturde a los enemigos Bastante efectivo Bastante de Eso De De iniciador Y demás No es tan táctico Es más Sasaco Este mapa No me gusta Ahora te voy a dar aviso Hay un par de nivel 38 o 39 Ahí Yoru Un ruso También No más Pero eso Tiene pinta de ruso O uraniano Puede ser una de las cosas O de Uzbekistán O de Uzbekistán O de Turkmenistán Porque también hablan ruso Cuidado O Bielorrusia También Tengo una amiga De Uzbekistán O sea que Después random Pero a veces Hay que invivirá Aisbox Vale Estamos atacando Estamos atacando Bueno Mejor ataque Que defiende Pero me apunto A gimnasio Porque dejo de fumar Y no me quiero Algún más Claro Porque a mí de fumar Ahora comes Sí Comes como si no hubiera Mañana Tú Tampoco tanto Porque como Como nueces Y esas cosas Y nueces Que valen carísimas No supe copiar Una random Ahí ¿Qué es lo que vale barato Ahí ¿Qué vale barato? Las nueces están caras En todos los lados Ya pero ¿Qué vale barato Ahí para comer Esa cosa Que sea sana Y barata Sana y barata Nada Y hierbas De hortalizas ¿No? Sí Pero la La fruta Y la verdura Son Made in Spain Porque las compramos Españolas Claro Porque allí Está tan frío El cultivo Que se Se joven Claro Esto Es todo Importación Muy bien Allí el pescado No Eso era en Islandia ¿No? El pescado Sí Madre mía Madre mía No hay nada Allí Falta Sí Bueno Hay que pescar Mucho pollo Solo está El buen La buena carne De David Ahí solo O una cosa más Mucho pollo Aquí comen Un montón De pollo Tío Pollo Arrosito ¿No? No No Pero aquí Ya venden El pollo En salsa O sea Ya te lo vienen Especial Alitas Alitas Pechuga Pollos enteros ¿Dónde está Malta? Ahí Estoy aquí Este tiene un montón De subidas Tío Que pudo Mira Hay uno aquí atrás ¿Cómo hay? Muerto Por puta Me había sorprendido Pero lo he matado Aquí tiene las La tengo yo Tío La tengo yo No me he dado cuenta Tienes traspa Tío A ver ¿Habrá alguien aquí? Enemigo asesinado Pueden venir Por arriba Tío Espera Que le tiro un Muerto Grande Grande Esperanto aquí A ver si no hay nadie Quedan dos Voy a poner por aquí A ver Voy a venir Por abajo ¡Hijo de puta! Oh Joder Que cabrón Está ahí detrás ¿No? Hay que estar por aquí Sí Mejor han abandonado No Está arriba Está arriba ¡Ande! Jotuki Dos muertos aquí Está loquísima Tranquilos Estoy de vuestro lado A ver Tendines Tendines Ahora seguramente Estará más bien defendido Esto me imagino Pero no Pero no Vale Vamos a ver este por que se queda aquí que lleva la spike esperando a que limpies un poquito pero me ha habido un muerto ya ahí ya lo se hasta detrás la verdad es que subí ese apuntar siempre a la misma altura la altura de la cabeza del otro nunca bajes la mirada solo cuando vayas a coger un arma y eso sí pero si no, no bajes nunca el morro mierda problemas en las armas ahora hay que hacer una eco una eco voy a comprar esta mierda si ahora no puedo entrar yo primero porque tengo una mierda de arma a ver si esto me ayuda arriba mierda había todo detrás justo estaban los dos ahí arriba están los dos arriba dos para dos y está arriba eso uno para dos uno para uno un jugador con lo bonita que era esa arma ya que estoy me ha de por ver ahora uff una pequeña por aquí en medio si un dodo va por aquí a ver que da una tía sola vamos a uy que peta vale vale voy a ahorrar no me he empatado en el luminoso wow vale vale yo amigo caminar caminar pero donde van están esperando un poquito pues de fruta voy a coger esa mierda mierda es que tío no nos pueden matar ahí en medio que es un enemigo han caído tres definitiva lista increíble soy más que una sanadora vaya te has puesto las pilas bien hecho el pesado mira me lo ha dado a mi vamos a ir a A y voy a tirar la ulti porque es como de área y ahí podremos hacer mierda y no me matan primero claro por aquí arriba vale vale estará mirando como ratas aquí ahí está arriba dejo puta pensaba que venía por la izquierda que hija puta pero no no le da tiempo no le da tiempo creo a ver que no se me lo enseña la cámara no le da tiempo si si oye si 0.62 no perdemos dinero pero bueno que pasa que no la quiten la tengo yo ojo eh la tengo yo sabes como planta el número lo tienes puesto si una ayudita una ayudita cuidado varios enemigos en mid Vale, avanza Marta ¿Avanza? Sí, sí A ver si viene por aquí Uy, me pareció haber algo No ¿Planta aquí? Sí, planta Era... No, la zona no Aquí, aquí Es aquí Cuidado que viene al... No, no Sigue, sigue ¿Dónde? Aquí Planta aquí, aquí Ahí, ahí Planta ahí Y era el ajo Es el 4 Aprieta el 4 Creo que es el 4 Es que yo tengo un otro botón Por eso te he avisado antes Digo, ¿Dónde lo tienes? Vale, a ver si viene el lloro Bien, mamura ahí Bien Demasiado fácil Ya está Esto es la leche Que no pare No pare Sigue, sigue Arma ahí Arriba, muro Pero que Hostia Está por el medio Sí Pues me he cegado yo mismo Tío ¿Cómo? No, no, no No, no Solo queda un jugador Queda un enemigo Oh Oh Hora de recuperarse Hora de recuperarse Ah Sí ¿Cómo se apaga? Pon el botón de apagado Arriba El pequeñito Aprieta ¿Le sale el mixby? ¡Unidos! Pues no sé, David ¿Qué pasa, David? Pues no sé ¿Prompea en el muro? ¿Está gente? ¿Está va para atrás? ¿Eh? ¿Está va para atrás? Vale, vale No sé, David No te puedo contestar ahora ¿Por qué me ciego yo, tío? Tengo que esperar un poquito más, quizá Tiene que estar al final Sí Al final a la izquierda He estado por ahí Qué hijoputa ¡Hijoputa! ¡Hola! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Me ha hecho el lío Llevame el lío A la izquierda Menos mal Planta la spike No, no da tiempo Plastar la spike Nos hemos ganado ya Un poquito de Esto y esto Empezar a matar algo Si no No va a conseguir nada De dinero Hostia, es que este mapa No me... Ese creo que es el que menos me gusta Es horrible este Porque tiene muchos huecos No, y a mí eso Me dispara entre Subida a un lado Y eso ya te desvía Estás acostumado De apuntar Y eso Está un poco más Muchas Y es donde subirse Y eso Pero ¿Quién tiene la...? ¡Coño! Buena, buena ¿Dónde está la ratita? ¿Dónde está la ratita? Estaba arriba En el hueco ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¿Quién me la ha quitado? ¡Los hemos puesto en su sitio! ¡Lato! ¡Los dejaré de nuevo! ¡Necesito objetos! ¡Gracias! Objetos Pero si tienes No sé quién ha pedido Eso Tiene dinero Igual ¡Oh puta! ¡No! ¡No! Ah, gracias Las ratas siempre Van Van por Por el mismo lado, tío Son muy ratillas Y van por el mismo lado Si es que los pillo, tío ¿Cómo los pillo? La pie ¿Están ahí? Sí Ah, no, dos ahí Queda un enemigo No queda nadie Bueno En 40 minutos entro Última ronda antes del cambio Vale, hay que gastar todo Tengo 8000 de pasta Increíble, eh Pero te vas comprando El escudo pesado Y eso, ¿no? Sí Yo tengo que tener La ulti ya Me imagino, ¿no? Sí Eso es cuando Claro, ahora Cuando vayas a plantar Justo cuando plantemos Metes ahí el humo ese La ulti Y cuando defendamos Pues Cuando vayas a plantar Están en el mismo lado, tío Están arriba, tío Vamos, escondos los perros Ya no ¿Quién es el cigarrado? Ahí en ese hueco, tío Se esconden los perros Joder Qué pena 80 le he quitado Sí, hay una granadita Ahí de la Sage Y ya bien De la Raze Y ya bien Pero no tenemos A defender La mierda Le voy a poner el hueco Donde estaban ellos Ah, no Este no es De otro lado ¿Por qué no lo dejan ya? ¿Por qué no lo dejan ya? No lo sé No lo sé Miren por aquí Por No lo sé Ah, tío Tiene que haber cegado También a lo que pienso Tiene que haber cegado también Bueno, le quedan tres Mejor que vayamos en equipo Aunque no sea mi rollo Venga ¿Cuál es el problema? Voy, que ahora lo miro Ahora lo compruebo ¿Pero qué es la cena que estamos? Jugando al Pokémon GO Joder, no vea La que está liando, ¿no? Y no le va la captura rápida Y me lo está diciendo a mí Yo estoy jugando Yo creo que son las únicas persas en el mundo Que juegan a Pokémon GO No es coña No, es bueno Porque lo tengo pirata Lo tengo pirata Que no es gratis ese juego Sí, pero lo tengo pirata Que camina solo A mí sí que me va 10 de vida, loco Tiene que pasar ahí Qué susto me ha dado, cabrón Bien, grande curada Grande curada Grande curada, coño Pero ahora Spike está ahí, ¿no? Sí Sí, está ahí, está ahí Está ahí ¿Puede venir por aquí o por ahí? Vámonos ¿Había cogido? Y hay otro Y otro Hay otro ahí Hay dos abajo Hay dos más Ahí Tiene el láser, cuidado ¡Uh, le he matado! Sí Lo has pillado Madre mía Volandísima A lo mejor los pillo por aquí en medio A ver si Están ahí Sí Ah, por culo Que dan dos ¿Dónde está la ratita? Estamos todos aquí Tampoco es bueno, ¿eh? Para defender esto Ya No sé ni coño Me he hirio Ah Por B parece Uy Spike colocada Blanca vená Vámonos Vámonos Uy, hay que desplantar Voy, voy, voy Bien Me han puesto segundo ya Voy, lobo Pecador De la pradera Histro ¿Tienes el juego en español? Sí No te enterarías En finlandés No Y eso que en tu DNI pone En mi DNI pone que soy ciudadana finlandesa No, de hecho tengo DNI finlandés Pero es doble, ¿no? Sí, tengo ciudadanía, pero no nacionalidad La nacionalidad es a los cinco años Hay que pasar un examen de idioma Siete años Cinco A los siete ¿Están todos en B? ¿Están todos en B? En planta en B Sí, están todos ahí Uy, que cabe china ¿Están todos en B? El coño dispara Un muerto Recargando Queda un enemigo Nada Está todo en B 6-2 Oh, vamos Venga, que llego Que llego Que llego Que llego Vamos Loquísimo Cómo mola jugar no competitivo Me siento hasta bueno No, no, no Ya en posición Está en A Hay alguien que en A Ayuda El enemigo lo diste en A Spike soltada en B Sin piedad Ah, pero ahora están en B Está en A Pero han soltado a Spike en B O sea, hay que ir a B Igualmente Pero tampoco Hostia, perdón Su puta madre Ah Puto Ah, no Encima han tirado la ulti No Qué mal Estoy mal Tirao la ulti Ahí Qué mal Tío Alguien tiene de sobra Cuenta No Pero No 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 pasaremos ¡Ah! ¡Ah! ¡Trogas tú, tío! ¡Ahí arriba! Eso es una puta flash ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí! Nada, de locos, ¿eh? Voy volando con este personaje ¡Increíble! ¡Mejoro con cada encargo! ¡Olé! ¡Punto decisivo! ¡Vamos allá! ¡La guerra es nuestra! ¡Ah! ¡Están en mid! Sí, estoy aquí con ellos ¡Qué cabrón! ¿Por dónde? Sí, por el medio, donde estaba el Spike Está por aquí, está por aquí Estoy en los pasos, de hecho, mira ahí ¡Ah! ¡Bien! Ah, no, pensaba que era esto, estaba viendo al otro personaje, coño Uno contra uno, eh Sí, y como ven mucho el suelo, esta no sé Claro, yo creo, ese es de teletransporto que hace movidas ¡Uh! Están plantando en... Creo que es ahí, en B, sí ¡Vaya voladita, eh! Buenísima, eh Está ahí, está ahí Estaba esperando al fondo o algo ¿Dónde está el perro, el perrito? O arriba Perrito Yo haría una... Un amago de fusar Que es empezar a... Hacer el ruido, como que empiezas a desactivar Entonces el otro viene, ¿sabes? Claro, aunque pongas el humo ahí, sabes que estás ahí Disparas ahí y ya está, ¿sabes? Ya que le he hecho un amago de que lo va a hacer Entonces él escucha el ruido, él se acerca Es lo que me dice Chay, ¿qué haga? Sí No me he indicado a Nidero, todo el otro me he indicado a Nidero Tiene 3.400 y va pidiendo dinero Venga ya Por culo yo Ni un puto de golpe doy Me voy a poner ahí, a ver Vaya, vaya, eh ¡No! ¡No! Oh, el láser Buena, abuela ¡No, no, 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 no! ¡Oh, la recarga! ¡Ah, me da que bien! La recarga Tengo la ulti Cuidado Yo también Puede venir Lo saquen defensa ¿Cuándo hay que tirar del tuyo? Cuando ellos Están en B Están en B Enemigo a la vista en B Descansa Enemigo a la vista en B Hay alguien en B Venga, al lío Has luchado bien Queda un enemigo ¡No! Me ha matado Vale, me ha matado Ya me ven Me he vengado Me ha matado tú El final La última Hostia Vaya guinda, eh El último rival Lo ha matado a Marta Bien, bien Me he visto mejor ahí Marta ¿Vale? Yo creo que era MVP ¿Cómo se nota que nos jugamos Con unos mids ahí estos? Que nos empareja Con gente un poquito más Más bueno Bien Sinterrango Vale Le doy otra Creo que nos da tiempo Porque Mir Sound Venía 20 minutos O media hora Por Legacy Muy buena pinta tiene Parece que empecé Ha salido No optimizado Y estoy ahí 2x3 Cambiando de resolución No sé qué Y va por zonas Zonas de Hogwarts Que va bien Zonas que no va bien Pero bueno Sí, tiene muy buena pinta el Hogwarts Ya, sí Yo por lo que he estado viendo De los directos Mola Sí, luego si ves con KillRyu Ya verás que también Y en Play 5 Ahora mismo Ahora mismo, eh Cuando esté arreglado en PC No, pero Se aportará mucho Espero que no Claro, el problema de Play 5 Es de siempre El precio de De los juegos Que cuesta más Encontrar claves Así por internet Que sean más baratas En Steam Es más barata Sí, pero Lo estuve mirando ayer Con David Y tenemos Como 7 juegos Que nos pillamos Antes de venirnos aquí De la Play 5 Que ya nos los hemos pasado Entonces ¿Físicos? Aprovecharé ahora en marzo Sí, los tengo físicos Pues sí que los habéis Sí que los habéis comprado Por lo que valen No, pero que Lo que hicimos fue Como teníamos la La Play 5 Vendí O sea, intercambiamos La Play 4 En el sex Entonces toda la pasta Que nos dieron Nos dieron Por todo lo que teníamos 500 pavos Entonces David Se compró un móvil Y el resto Lo intercambiamos En juegos de la Play 5 Bueno, o sea Bien, lo que pasa Que en su día La Play 5 Así que vayan Bien, bien Apenas gastas el dinero Había 2 o 3 En la época Había mucho No, por eso Que los que nos pillamos Fueron Creo que Guardianes de la Galaxia El Ghost of Tsushima Pero el El Direct of Scar Que se Lo compran Bueno, lo intercambian En el sex Por 26 euros Entonces Los 7 juegos que tengo Me dan Casi 120 Entonces Lo intercambiaré Por el juego Así Y a lo mejor El Ragnarok Puh, vaya dos juegazos Eso sí que vayan la pena Ahora estamos jugando Al Legion Al White Dogs Legion Bueno, eso sí que Bueno, Ubisoft Pero porque estaba Sí, pero porque estaba 20 pavos La deluxe Pues eso Mira Ni he regalado Marta En mi caso ¿Eh? Ni he regalado Marta En mi caso A mí me gusta Claro, a mí te gusta Bueno El Pokémon GO También, pero Sí Bueno, a ver Estoy jugando al Disney Dream Dreamlight Valley ¿Vale? Un jugagazo, ¿eh? Iban a sacar un juego De coches de Disney Que era Crossplay Rollo Fall Guys Que se podía jugar Con todas las plataformas Pero no sé cuándo Sacarán No sé El que han sacado De Disney Ha sido el Dreamlight Valley Joder, mira que era malo Tío Sí, me han Por lo siento Pero voy a plantar aquí No, aquí no puedes plantar Marta ¿Por qué? Aún no estás ¿Tienes que ir? ¿No ves el mapa Arriba a la izquierda? Tiene que estar En la zona amarilla Al fondo Ahí, donde las cajas Esas Aquí Ahí, ahí Ahí puedes Planta, planta A ver si te cuenta Como puntos Aunque ya hemos ganado Algo te cuenta Ahí tú Donde está el mapa Donde está Eso amarillito Un poco Pues ahí es la zona Donde puedes Ah, ok, ok Bueno, no tienes pinta Que sean tampoco Muy buenos Porque hay uno Que te ha valido 5 de vida Y No me mataba Ni para atrás Pero alguno habrá Que sea bueno Quizás De momento No parece Pero bueno Ah Ah Os encontraré Uno marcado Descargando Enemigo a la vista Dulce Llega al hoyo Planta aquí Cabrón Hijo de puta Ha dejado ahí Tío No plantaba al cabrón Grande Zeus Escuchad como huye Lo único que este año Para los Para los E3 No va ni Nintendo Ni Play Ni Xbox Tío Ya Es que gracias a las compañías Ahora ya no Más de premios Que de compañías Ya esto Ya Se me vienen por atrás Los perros Por atrás Cuidado Y tú aquí ¿Viene alguien por ahí? No Estoy visitando la retaguardia Cuidado la retaguardia David Pero escucho pasos Por lo tanto Sí Por ahí Ah Ah No voy yo Espera No mires Te voy a cegar Ya está Tiene que haber otro ¿No? Sí Tiene que haber otro ¿Está ahí también o no? No lo sé No lo veo Aquí Está por el otro lado Creo Sí Porque yo aquí Me he cargado a estos tres Increíble Bueno pues creo que Abandonado Y si no se explota Hay que correr Para que no perdamos dinero Si lo vemos De camino No Aquí no está este No te acerqueen mucho ahí Déjate Vale Ves la onda expansiva Llega hasta ahí Si te toca Y te mata Pues pierdes el dinero Y ya que hemos ganado ya Pues no puede apartarse Ahí vamos Vale Cuidado ahí Voy a hacer como antes Sí Aquí A ver Espérate que ya tengo yo esto No vales nada Venga ahora Te pillé Mi definitiva está lista Va implantada No dispara Marta Queda un enemigo Por detrás Ya está Ojo tú aquí eh Está loquísimo Eh que estamos los dos primeros Los primeros Y Marta no la ha matado aún No La perrita campeona La perrita Pues que me quedo en la retaguardia Y vienen por ahí los zorros ¿Qué te gusta más? Quedarte en la retaguardia O decir retaguardia ¿Eh? ¿Qué te gusta más? Quedarte en la retaguardia O decir retaguardia No sé Está disfrutando ahí Hola Retaguardia A vapor La que ya se la saben Algo tendrán que hacer Para parar esto Al Barça Al Xavi Y al Truc Y el de la Spike Está solo Tío Vale Cagado Pa 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 Loquísimo Loquísimo Atención tú aquí No mires Mira un poquito más Hacia arriba Un poquito Ahí está la altura Buena Vale Ves hacia Donde ha caído La Spike Ahí, ahí Sí, sí Está bien Mira un poquito Más arriba Un poquito más Tú no bajas El morro nunca Ahí, ahí Mira ahí Así Cuidado Esa es la derecha Cuidado Dispara ya Vamos Loquísimo Aún tienes que llevarla Un poquito más arriba La mira Y no bajarla Porque le habéis quedado Al brazo primero Y no le das en la cabeza Ya, boom Adiós Realmente A no ser que te subas A algo O tienes que disparar Más arriba O más abajo Siempre hay que llevar A la altura La mira Lo tienes que Emplazar a la horizontal Recargando Lección Carry to be Carry to be Levanta por C Sí, me apetece La pesadilla Cuidado Uff, hay otro breach Ahí Queda un enemigo Queda un enemigo Bueno, no hay problema Ah, ya está Se la ha cargado Ya está Ojo con Zeus Algo que hice Hora de trabajar Apartar Mirad y aprended Reventando Oh Hijo puta Por detrás Con el cuchillito Los cuchillitos Han ido por detrás Los cabrones Los cuchillos de mierda Bueno, ya sabían Lo que íbamos a hacer Yo entraría ahora Por Voy a cogerla yo Por A Para de variar un poco Cuidado De camino La malla está aquí Y el ganchito debe estar en la habitación Debajo Seguramente Sí, porque dentro Coño No, joder ¿Qué hacían ahí? Nadie se pone ahí Tío Tengo la Spike Tengo la Spike Tengo aquí Atención Que no mires tan abajo Marta Coño Coño ¿Y eso? Ahí, ahí No tienes que bajar la mira Porque entre que subes la mira y tal Ya te van Sabes dónde plantar, ¿no? Tienes que abrir la puerta esa Con También te puedes Ojo Bueno, a ver esta que hace ¿Dónde va? Coge la Spike, cabrón ¿Dónde va? Ah, va Va a intentar matarla Y ya está Quedan 30 segundos Estará esperando al lado de la Spike Tengo la Spike Bueno, no sé dónde está Estará campeando A ver, por ahí A ver Claro ¿Lo visto? Por detrás Aro Lo bueno es hacer el ruido de la puerta Y no irse por la puerta, ¿sabes? Está guay Joder, voy a la última hora No, yo creo que vamos a ir por el medio Por el medio me gusta más Viento lo saco por aquí Y me cargo un par Shiny ¿Cuál es? Un Shiny No la S No la S, ¿no? A los Momola Tío, vaya mierda Me han matado también, tío No la S Claro, No la S, ¿no? Madre mía Madre mía, esa punta es la peor que yo ¿Y este era el bueno? Este va primero, ¿cómo conseguí la primera? Pues es peor que yo disparando ¿Pero cómo es que vaya primero esto? Yo no entiendo A ver, va a plantar y a ver qué hace Más ruido ya, así que escuche Izquierda Derecha Madre mía Y le da tiempo de sobra Están remontando, ¿no? Llevamos 6-0 Sí, están remontando Está acabado, tío Que esta gente es muy mala No puede ser, hombre Explorad sus mentes Encontrad el punto débil Encontrad el punto débil Ya sé qué hacemos por aquí Tiro la V Vamos a ver Mira el mibe aquí ya A la victoria Muy bien ¿Dónde estáis? ¡Vamos! ¡Segando! ¡No eres nadie! ¡Segadora! ¡Adiós! ¡Recargando! ¡Ay, colocada! ¡Vamos! 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 ¡Te he matado con la habilidad que tiene! ¡Los dejaré ciegos! ¡Aquí me he hecho como 3 o 4! ¡Aquí me he hecho 3 o 4! ¡Vamos! Ah, me lo he quitado Si, ese va ultimo tio, te van a matar, colegui Hola, colegui, personis Donde esta el pinpollo frito con la spike? Aqui, vamos entrar otra vez por el mismo sitio Ah, me he cegado yo, he entrado muy rapido, me ha salido deprisa Uff, me ha resucitado tu Hijo puta tio Mira Spike donde esta Da, Spike donde estoy yo muerta Esta ahi arriba, de ahi arriba Nooo Ah, pero que me pongan tirada, es que soy tonto Bueno, tengo la OV Cago en la puta Doris tu No me parece mal ir por ahi, no, no me parece mal Yo primero voy a tirar la OV esa Tengo que dejarme a mi primero Tengo que dejarme a mi primero Pero ponias el muro Por que ponias el muro? Me ha puesto el muro A Sage Nooo Te mataron antes Por detras, por detras Siempre van por detras tio Que puto asco Putas ratas Ahhhh Vienen por los dos lados Si, vienen por los dos lados Perdón Madre mia No me parece mal No me parece mal que la ha matado No me parece mal que la ha matado Andres vaya el muro no se ha puesto la sincha ahi eh Y esta que esta haciendo tio No se tio Esta buscando al pimpollo frito Si, pues hay que ir a la... Se estará esperando donde la espaya Y que estará esperando Claro Por la playa He quedado dando un baño Ahora 13 segundos tiene No da tiempo de plantar ya de cogerla No da tiempo ya Tengo la spy Voy a decirle pimpollo Pimpollo, pimpollo Madre mia Por el pollito frito sabes Y va primero Pero como que va primero esta mierda tio No puedes decirle nada que va primero Como que va primero esa mierda tio Pollito frito este sabes Si, pero que vaya primero me hace daño a mi Ahora hay que defender Tres zonas A, B, C Hay que poder entrar Por la puerta esa que hace ruido O por aquí por el medio Entonces Si quieres vigilar la puerta Si se escucha la puerta No es tan... Mira eh vienen por ahí por el medio eh Mierda coño ¿Me han matado? No Pero mal, macho Qué asco de arma, tú Mira, que eso se vende Vale Vamos a llegar para esto Mira, todos se ponen aquí No es mala que hay arriba, Marta Ahí, arriba de la cuerda Mira, la puertecita se escucha Miren por aquí, vienen Bueno, me he hecho dos Solo queda un jugador Mira un poco más alto ¿Solo quedo yo? ¿Dónde están? Ahí, ahí Más arriba No tanto Hay que mirar un poco más arriba Y toquecitos así como hacías Pero Más arriba Si no le das en las piernas Y no Vamos a dar algunos de estas 8 o 6 Está bien volado Vienen por ahí, sí Ahí Sí Hola, qué cabrón Hijos de puta Vaya vigilantes A dormir Uh Quien se dispara Terrible Pero claro, se les acercan al pecho Y claro, para el pecho Solo queda un jugador ¿Dónde estarán planteando ahora? Uniflowers Enano parece Porque está Escucharía más fuerte No, enano es Debe estar en B o en C Pero tenía que correr un poco más Ahí no vas Si no llegas terminando Ya es Ya está Bueno, para esto Vale Vale Y si los pillamos por detrás De lo que hacen siempre Yo siempre van Por aquí O vamos a ir Jode con las Putas espadas de mierda Estas Cuchillos Tengo que matar a mí Tío Spike soltada No hace desgracia Porque vas No sé por qué Solo quedo yo, tío Solo quedo yo, tío Viene por la izquierda, Marta Y de izquierda tuya ahí Madre mía, pero ¿cómo lo has matado? No lo sé Recarga, 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 recarga Recargada Apunto a poco Me salía, por Dios Izquierda, va, atrás, atrás Ahí, perdón Cabrón Soy ya por detrás Te lo juro Este es un poco mal hecho Pero no me pongan nervioso ¿Cómo que rendirse? No le F6 Nada Loco, tío Está rayado uno La clave es que yo no muera Nada, no lo mismo que antes Yo me voy aquí como una rata Yo Yo he ido como una ratilla Toda la partida lleva 8-8 Al que mejor defiende Al que peor ataque Es Simeone Están por ahí, ¿no? Sí En C Ah, ahí estaban plantando Aquí donde estaba yo Me ha matado, tío Qué malo soy, por Dios Me ha matado uno El que estaba plantando Pero el otro lo ha matado A mí Hostia Un soviético, tío Tú, qué Más para arriba Arriba Quiero todo el rato Le vas a ir diciendo A la Marta Que apunte más arriba Si me apunta Allá Al suelo Cuidado Ahí están los tres Parece que están ahí Cuidado, Marta Han colocado Y nada, supongo Queda uno Tranquilo La derecha Vigilado a la derecha Ya, ya está Ya está Ya está No tocando a Mirza En parejamientos Muy amigables Yo creo que es porque Yo estoy en Hierro 3 Y Marta no está rankeada Yo creo que por eso nos toca Creo que es por eso, tío ¿Pero estáis jugando competitivo? No No Normal Pero no sé por qué Pero antes Marta no sé cuántas kills ha hecho Y ahora llevo nueve también Te la pela Y yo antes he quedado primero Y ahora llevo quince Sí, digo Quedando primero Con esas que no son Lo que no son rank Todo bien Te podéis haberme Avisado ¿Cómo que avisado, cabrón? Si siempre hay que actualizar esta mierda Es una basura, tío Encima te obliga A reiniciar el puto PC Y estoy en uno de ese Y... ¡Venga, ahora! ¡Ah! Cabrón Están en C En C había uno ¿Qué? Queda un enemigo Spike soltada en A Están aquí Está la Spike aquí Tiene que venir Me he cagado Me he cagado Es un competitivo Y me hubiera matado Lo que he hecho Si sabes de eso Mi Mirza Que le das Pero desvías un momento Y luego vuelves a darle A mí no ha tardado mucho Pero yo creo que me hubiera matado No, de hecho estoy a streaming Mirza Si quieres suscribirte No No sé si estás suscrito Mirza ahora No quiero No quiere, ¿no? Al chocar, ¿no? O otro No Hostia, se quedó rápido La zorra esta, claro Tiene la habilidad De correr Ahora vas conociendo A los personajes Voy por al lado A mí el bridge me va muy bien Mirza No lo voy a soltar En un tiempo 10-8 vamos Pero esta es la partida Para golear Es una vergüenza Primero gente Que no sabe disparar Marte y yo disparamos mejor Que ellos Detrás 10-10 No puede ser No, 10-9 10-9 Vale, ya, venga Había sumado ya Vaya Me caduca el 17, tío ¿El yogur? Sí Cuidado Ahí Ahí Yo me he quedado aquí Dentro de la puerta Si me la pela Están en C Yo hago cuenta Aquí nada Sí, nada Hay gente Seguro Bueno, a lo mejor Son los compis Espérate Que a lo mejor Hay aquí alguien En serio En serio Yo 15% Soltada en C Spike En C ¿Qué coño una barra esta? ¿Qué coño se ha ido? Coño Ah, por cul ¿Dónde está? No queda una Sí, me he cargado a dos Increíble Increíble Al final va a tener mejores Lo que tú Está claro Que se creen mejores Que nosotros Y me he salvado De una Porque me ha tirado Su ulti Y Es que siempre Van por el mismo lado Van por C No, pero siempre Hay que cubrir Las ultradas Carlos Carletas Joder ¿Y por qué me vienen A por mí, tío? ¿Por aquí? Imagina que se ha FK o algo Pues de puta, tío Pues le llamo El chungo Está arriba, tío Vaya que vale Esto ya Acábenlo Cuidado ¿Dónde está? La primera habilidad No te gusta Quiero hacer la locura La primera habilidad ¿Dices? Está bien Está bien Si la primera Si le hubieses tirado Spike soltada Lo que pasa ¿Qué pasa? Viene tiktok Lo da de casualidad Este Increíble ¿Cómo puede ser Esta gente Tiene Malísima ¿Cómo puede ser El mío? A ver Lo tenemos aquí No me gusta Están se defendiendo Voy a defender Por Cuidado Vamos Dos marcados Ya se lo pillamos Por aquí De espaldas Hostia Cuidado Que esa es la ulti De esta Spike plantada Uff ¿Plantaron ahí Donde indican O están troleando Es nada Yo ahora sí ¿Dónde está? Uff No Da tiempo No me lo puedo creer Toma 0,03 0,03 Buah Hola Ha ido de Punto decisivo Guiadlos Hacia el descanso Eterno Ha ido de poquito He ido de poquito Tengo la V V de vendetta A ver si por aquí Me asome un poquito Que asusto Que hace con el muro Esta ¿Por qué ponen muro Tío? Esta que me Mira todos los pasos Aquí Venga Uff Hija puta Esta lleva los cuchillos Se me ha matado Dos o tres veces Así Hola Pero si Tenía primero Una de delante En medio Ahí, ahí Está ahí La Spike Colócate Ella está mirajando Ahora Atrás Atrás Ahí, justo atrás Queda un enemigo Mira para arriba Tuki Por favor Ya está Vamos Alguien nos quiere agregar Aquí No sé quién será Pues ¿Quién será? Será Vale, pues habrá que hacer No competitiva La misa creo ¿No? O le dejará a Marta No, hasta que no sea en el 20 No podrá jugar Vale, vale, he dado ya ¿Alguien puede mear? En parejera solo ¿Quieres mear? Sí, claro ¿Eh? Yo también voy a mear Va Mirza no tiene que mear ¿No? Mirza acaba de venir Mirza no tiene que ver Gracias. Gracias. Gracias, por dios. Gracias, por dios. ¿Ya está? No me va por el pasillo, no te importa. Partida encontrada. ¿La categoría tengo ya? Valoran, ¿no? ¿La categoría? ¡Drogba! ¡Hijo de puta! ¡Uy, casi me lo pilla ahí! Mapa Xbox, joder. A ver. Bueno, antes hemos ganado, pero no es un mapa preferido. Pero bueno, así lo practicamos. Hostia, Didi Drop va. Didi Drop va. Bluehall. Tuki 90-30, eso no sé qué. No, tampoco. Vamos contra Kazuto, Aex, Lucas. No hay nombres guapos. No hay nombres guapos. He oído ruso, tío, con el Mirza. Vamos allá. Si quiere ver tirada de ese, Lady Tookie. Eh. Ah, hostia, tenés que... Bueno, es que no sé si se da tiempo hoy, pero... Y enseñar un poco al Mirza a jugar con la Killway. Bueno, explicaré cada cosa que hace y eso. Porque ya la tiene. A Blue Job esa. ¿Estos somos defensores o atacantes? Defensores. Defensores. ¿No son defensores? No. Qué buenas están las manteca colorada. No, tío, llevo unos días comiendo... Nutella, a base de cucharada. Pero es que dices. Sí. Pero no te habéis apuntado al gimnasio. Sí, me he apuntado hoy al gimnasio. A ella no contaba, ¿no? No, es que está con la regla. Entonces... Siempre con la excusa de la regla. Es fácil. Coño. ¡Mita mierda! ¡Paputa! Ah, por detrás, hijos de puta. Out context. Puf. Esta arriba. Arriba y derecha. ¡Paputa! Queda un enemigo. Uff. Me cagao, ¿eh? Pensaba que... ¿Pero qué hace? Joder, qué susto. Y encima la curas. Tienes que meterle un tortazo, me voy a curarla. ¿Eh? Tienes que meterle un tortazo en vez de curarla, ¿sabes? La verdad, ¿qué hace? Imagina, quita el coño. Joder, joder, joder. Cada uno a lo suyo y los arrollaremos. Joder. Spectre potrani. Ay, para. No hagas ruido. ¡A la victoria! No está seguro hoy. Muy bien, la vida. Ese va a caer primero. El ángel ha caído. Ángel. ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Creo que B, ¿no? No sé. Están plantando en B, creo. Spike plantará. No hagas ruido, por favor. Está ahí. Hay una que está ahí arriba. Malísimo, tío. Buena. ¿Puedes cegar o algo? No, ya no me he quedado. Tengo aturdimiento. Espera, ahora te lo aviso. No está, no está. Ah, está aquí, hijo de puta. Debajo. Ahí está bien, creo, ¿no? No, no. Corre, corre un poco. Para adelante, corre. Para atrás. Es que la nube, claro, no se había detectado la nube a la izquierda o la derecha. ¿No se ha detectado la nube a la izquierda o la derecha? Stingling in the one night. Stingling in the one night. Pero aquí, Mirza, la Sage en este mapa es un poco mierda, ¿no? ¿Qué? No, tío. ¿Por qué no hay puertas así para cerrar con el muro, por ejemplo? No, no, ya es verdad. Uy. Aquí me pueden ver de cualquier lado. Me he limpiado. Pero todo lo ha matado, tío. No lo puedo creer. Y la estaba viendo. No sé plantar y luego has hecho un doble kill. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Muy importante. No soy una perrita Voy a los rata Voy a cruzar esto Es que juega a los ratillas No, está bien para defender bien Pues aquí me han puesto la movida Madre mía, tío Ah, tío Qué cabrón el puto Yoro Pero por qué apuntas para abajo, ladies Es lo que digo yo siempre Carlos siempre me dice lo mismo Es un toque increíble ¿Dónde coño están? Están en B, creo Poco a poco ahí Sí, está en B Poquito a poco, poquito a poco Camina Uf, bueno Quedan 30 segundos Cuidado en culito Sí, eh ¡Eh! 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 ¡Eh, arriba! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Arriba Camina Tírale algo Tírale algo No, 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 no la líes La primera habilidad La primera habilidad ¡Uh, qué huele! Vale, vale, vale Está aquí Aquí Desactiva, desactiva ¡Esa tírale a Marta! ¡Que ya voy! ¡Joder! ¡Joder! Y le ha sobrado dos Y encima en los pies, eh Le ha dado Y encima en los pies, eh Yo os cubro las espaldas Bueno, las caras Pídeme No, eso Te gustan las bulldogs Bueno, me gustan las bulldogs Porque Está bien aquí Lady Una guipulic Ana, ana Juntos ¿Quieres jugar? Juguemos Enemigo a la vista En A Enemigo a la vista En A Spike soltada En A Spike a la vista En A Ah, he conocido Enemigo a la vista En A ¡Culpa tuya! Recargando Queda un enemigo ¡Ah! Loquísimo, eh Joder, ¿no hay nadie Que tenga nada? Les baja el aire Puedo servirlo Mira, ven aquí Marta Donde estoy yo Yo pondré el muro Aquí más adelante Y tú tira aquí delante Para arriba Lo de la primera habilidad Que tienes Vale La tiras aquí Pero espérate Si vienen aquí Si no, no Van para B Joder Oye Estoy cabreado ¡Ah! La del rayo Hija puta Enfrentaos a vuestros miedos A tomar por culo Yo te curo Está ahí arriba el cabrón Eh, lo he visto Y ha sido una ronda por aquí Este cabrón ¡Pegando! Queda un enemigo Buenísimo ¡Ah! Pero a mí no Yo creo que se ha ido Para... Para... Claro, puede ser Queda... Queda... Quedan 30 segundos Uy, oigo tiros Yo también Aquí estaba Se ha de teletransportado Se ha de teletransportado ahí Justo en el momento ¿No? Que perdi Sí Me he escuchado atrás Y digo ¡Vaya! Vaya, vaya El señor Como dio la hija puta El rayo, tío De rayo Vallecano Suerte del escudo Que le he podido matar Tu que segunda Yo no entiendo nada O sea, no la matan Sí que me matan Tío Dos veces solo Te falta práctica Enemigo a la vista En B Atrás ¿Quién es el siguiente? Spike soltada En B Es que te ríe David ¿Sabes por qué Las mujeres Tienen la mano Es más pequeña Que los hombres? ¿Por qué? Él limpia los pasos por dentro Que también fue Va por culo Joder Tenía que venir La de y tu que Para matarlo Madre mía Y el otro Voy pillando Dando vuelto Hora de recuperarse No me he enterado del chiste al final Oye El Carlos no se ha enterado del chiste Dice No ¿Te digo otra vez? Sí ¿Tienes las manos pequeñas? ¿Por qué? ¿Sabes por qué las mujeres Tienen las manos más pequeñas Que los hombres? Sí ¿Te imaginas? Que si sabes por qué Las mujeres Tienen las manos más pequeñas Que los hombres Acaba Para poder limpiar Los pasos por dentro Que busca Cancelado Para poder limpiar Los pasos por Sí, sí No repitas tú No repitas Lo que quieres que me van Ya de todo ¿No? Porque vienen por aquí Vienen por aquí Vienen por aquí Vienen por aquí Ah lo he visto Está ahí arriba El carrón No Joder Si estamos corriendo Como una puta Y este tío ¿Dónde estás hijo de puta? Ahí, ahí, ahí Está ahí Ah no Que estoy viendo el Mirza Estás en Mirza y tú Detrás 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 del Edith Cuidado Hijo de puta Doble, doble Kilo Ah Ah Están tocadísimas Tío Qué cabrón Claro Este no tiene nada Para Este no tiene nada Para tirar Así agresivo Tengo la V Yo la X Vaya Vaya Es que defendiendo la ulti Esta no Me gusta Está muy tranquilo Esta nena Está demasiado tranquilo Cuánta no asumes Bueno Ah tío Esta nena Arriba Arriba Eh Eh Spike plantada Patético Patético La droga Que yo entro yo Queda Queda un enemigo Ay joder Está aquí la Uy perra ¿Dónde está? ¿Dónde está la puta bomba? Ah está aquí Coño Justo un salto delante De ella ¿Qué quiere mejor Dice? ¿Cambio ya? No No Las chuches No son para ti Escucho vuestros corazones Desbocados ¿Ves pa' Carlos? Primero me he quedado aquí Sentado Mira donde estoy Ok Tengo que pensar aquí un plan Siempre cogeo Quieres jugar Juguemos Voy por abajo Están aquí Mierda 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 Tío Hija de puta Joder Me han venido Tosa por mi Tío Los team Venga Drop Va Madre mía Drop Va Qué problemas Recarga Tonto No está recargando Es un loco Va con la Con la Odín Ya Ya Queda un enemigo Espérate que lo va matando A todos Yo alucino Recargando Cabecita 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 Cómo me gusta La explosión De un cráneo No Preparado Para volver A luchar Ya teniste Vespa No te quedas Tu aquí solo Buñalos Mira hay que hicimos una room Y a mochas Eso se puede hacer ¿No? A partir de esas Privadas Esta nena ¿Quién es el siguiente? Bueno A ver si me puede haber Alguna aquí Ya Pues que estoy sola Aguanta Aguanta Duque Pon humo Es ahí o algo Si claro Claro Es que no 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 Hijo de puta Enfrentaos A vuestros Mieros Casi no lo mato La que se mueven tanto Es una habilidad Eso Yo cuando Disparo No me muevo Hay gente Que no para Disparar Moviéndose Y eso No sé Si es de malo O de bueno Tampoco me he estado dando Así que no es muy bueno 7800 Me sobra Van a ir por A Van a ir por A Tú tira las primeras habilidades Tíralas así aquí en medio Ya pero si no yo lo aprovecho Mira voy a hacer Voy a aprovechar Y pillarles por aquí atrás creo Porque tu primera habilidad Quita un montón de vida Bien por aquí las ratas Claro otra vez aquí en Mi definitiva está lista Póndete Hija puta tío Está en la rata Hija puta No Tiene una cabeza apuntada ¿Qué hace? Me gustó Mirs aquí Ah que cae Listo 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 Como sabía el perrito Que era Juego Tuki Tuki 9 kills Hoy Tuki Entre el partido de antes y de ahora Está mejorando Solo falta que tiene alguna habilidad Con la viper Y ya Hostia Mira Mira Vamos a ver Voy de camino Con el Perrito 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 Perito 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 Me voy a dar a hacer ruido siempre, tío Dale al tabulador Al tabulador no sé, pero hay un Yo le doy al... No digo por mí Están en B, en la esquina Me han matado por detrás Hijo de puta Guau, pero dónde estaba ahora? Me han pillado el careto de lao Si, pero van por detrás los cabrones Hay que hacer retaguardia como antes Me gusta el retaguardia Me gusta Hijo de retaguardia Hace ruido en B, a ver si... Si? A ver si funciona Si? Que he dicho mucha ilusión, no quiero romperte la ilusión Enemigo a la vista en B Enemigo a la vista en B Enemigo a la vista en B Me está pegando Ay pero por qué? Que el tujero estaba aquí Ay pero por qué? No se lo que voy a matar No se lo que voy a matar Ah, tío Queda de Diddrop, va, eh, contra 5 Se puede, Drogby Cómo on Diddrop, va Por detrás Oh my gosh Si, Drogby A lo mejor le he asustado, eh Oh my... Perro que le he He dicho, come on Drader Brown Y lo ha matado Pobre chaval, no, tío Va a quitar el orden Me culo en la cara puesto el Mirsa Joder Mira, ven aquí, no Marta, vamos Vamos pa' aquí Vamos pa' aquí, por favor Y tírala Tu tercera habilidad Tírala así en En diagonal Que vaya Pam, pam, pam Si no te matas Si no te matan antes Si no te matan antes Sorry Ya se ha cargado la otra No tiene suficiente con una Que ya se ha cargado la otra Va, que me enfolla el culo He intentado aquí matar a un par Pero no Detrás Al lado Ahí Ve a un santo ahí Quedan 30 segundos Que entre por ahí Tiene huevos Han caído tres No Oh Que había muchos Había muchos Había muchos La otra estaba a 20 de vida La hija del Pe La del Pepe El Bluehole este no está jugando, ¿verdad? No Antes sí Ah, no Ahora ya está, no Ahora no está Sin respiro Que deje ¿Vale? ¿Cuál? ¿Vale? ¿Vale? No Pienes Lo ¿Vale? No me lo puedo creer, tío. ¡Oh, qué mato! ¡Wow! Nice, nice. Bien, Diddy, ¿eh? ¿Cómo anima el equipo? ¡He ido a los ratas! No hay novedad, más, nice. A ver, hay que ir a los ratillas. Así es como juegan ellos. Pues ya está. Y aparte nosotros somos uno menos. Sí, uno menos. Nos dan un orbe más, pero vaya, no... Aquí. ¡Huye, cobarde! ¡Se acobardarán! Adiós, impostora. Joder, me ha tirado de todo, tío. Ha tirado de todo, la hija puta, tío. ¡Ah, está cegando! ¡Ah, está cegando! ¡Joder! Una puta sniper, hijo de puta, este. ¡Y aún tengo hambre! ¡HOLLA! ¡Punto decisivo! ¡Cámonos en la puta, Doros! Pantumaca. Me ha traído a usar Pantumaca. Puedo tirar la V, mira esa. ¡Ah, pero tú no tienes la Spy, tío! ¿Por qué no entras de la Spy? ¡Por favor, tío! ¡Oh! 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 ¡San en el B! ¡Go, go, go, go! ¡Tía, el Lady Tukis! Lady Tukis. ¿Qué? Estaba plantada la Spy, tú ahí, al lado de ella y... Si es que no se la puede dejar sola. ¡Sola! ¡Es que no! Estaba aquí, ese en árabe, cagándose en todo en árabe. Y ella se la pela. Se está bebiendo un zumo o algo, no sé. Se la pela. Está maldecido por Alana o algo y se la pela. ¿Y qué pasa? Uy. Uy. ¿Y? Yo no trabajo. ¡Estoy cabreado! ¡Ah! ¡Ah! Si lo quieren, no. Luego lo sacamos. ¡El forjador ha caído! Spike soltada en mid. ¡Ah! ¡Eja puta! ¡Ah! Espera, que está en mid, ¿eh? Yo estoy en el otro lado. No, lo sacamos mañana. Creo que he visto unos. ¡Varda! ¡Hijo de puta! Está en la rampa, tío. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Está en... Está donde empieza el juego, tú. Donde salen del inicio. Ahí, en la rampa. A la de izquierda. Izquierda. Ahí, ahí. Donde empieza el juego. Espera, que tiene otro ahí. Tiene dos. Tienes dos. ¡Ole! ¿No te puedes curar? Te puedes curar. Te puedes curar tú, ¿eh? También. Ah, no, es al 100. Ya, es al 100. Al 100. Esto es al 100. ¡No vacila, tío! ¡Vacilona! ¡Vacilona! Y buen sitio, porque así puedes vigilar, ¿no? Ahí. Me he cagado, ¿eh? Nice, nice, nice. ¡Cabrón! ¡Yo también! Me ha dejado a 12 de vida, el cabrón. ¡Uf! ¡Bueno! 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 ¡Otra victoria! ¿A Marta le dejan otra? ¿O le castigan? ¿Le castigan? No puedo otra. No. ¿Viste también le castigan, no? No. Me he rayado. Puto Hogwarts, ¿eh? Tío, ha salido de rendimiento fatal, tío. Tiene que meterle un parche. Está injugable, tío. Cuidado 2x3 estoy cambiando de resolución, subiendo, bajando, bajo todo al tope. Lo que pasa es que es fatal cuando me lo pongo abajo de todo. Como no ha salido en teoría, hasta el 10 seguramente no pondrá en el parche este. Pero está guapo el juego. ¿Un niño? Go to the school. No, I'll help you a lot. Guys. No, I'll help you a lot. La la la. La 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 la. Gracias. ¡Fracture! Sensaciones encontradas con este mapa. ¿Sí? La, 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 la. Ahora, debo. ¡Ah! Estamos todos aquí. Están ahí. ¿Sí que vienen? Sí. Mierda, por el otro lado. ¿También? Sí. Mirza, están todos en... Ah, mira, mira. ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Mirza. Mirza. Mierda, esas armas, tío. Primeras armas, una mierda. Mirza. Te está vacilando, Mirza. Te está vacilando, Mirza. Te está vacilando. Te está vacilando. Y encima no... Y encima te la ha quitado. Queda un enemigo. Hora de un atajo. No hay problema. No quedan cargas. Pero qué coño... La, 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 la... Nada, Mirza se las ve la Mirza. ¡Woohoo! ¿Te imaginas? Pero esa tía, tío, que estaba vacilando, te va. Sí. Sí. Y al igual le das... Una bala. A la velocidad que va. No, la verdad que no, la verdad es que no... No intento disparar, claro. Saber que no va a matarte. Pero cómo va a ir tan rápido. Si te va a tener un dash, ¿no? ¿Cómo va a ir tan rápida? ¡Uh! ¡Uh! ¿Por ahí también vienen? ¡Uy, uy, uy! ¡Me cago en la puta! ¡Qué cabrón! Tío, esos trolls de mierda, tío. ¡Es calor de vida, tío! Es que venían todos, venidos justo por ahí todos. ¡Tira una veneno a veces! ¡No! Por detrás, tío. ¡Qué puta ratas! Es que son muy ratas, tío. Van por detrás. ¿Estás viéndolo? No, no. Ah, estás viendo... De Marvel. Vale, la rata no nos ve... No nos consume David, eh. Vaya traidor. No, David no. David te está consumiendo, son Marvel. Vaya traidor. Solo queda un jugador. ¡Oh! ¡Hola, Gordito! Esto hace pupa, eh. Te quita la pasta, eso. ¡Hola, Gordito! ¡Hola, Gordito! ¡Hola, Gordito! ¡Hola, Gordito! ¡Hola, Gordito! Me voy a entrar por ahí, me voy a cagar en todo, Gordito. ¡Sigue su pesadilla! Estoy bien aquí, eh. No hay nada, ¿no? Por el medio entra una, eh. Esta de puta, tío. No me ha dado tiempo a recargar. Pero han entrado por ahí. ¡Hija puta! ¿Dónde está? ¡Qué cabrón con el cuchillo! Esa se mueve como una... Una pordiosera, tío. Una pordiosera, tío. 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 El miedo los ciega. Hora de un atajo. Ratas soltinosas. Ya están por donde estoy yo. En B. Sí. ¡No, muévete! Spike soltado en B. Vale. Queda un enemigo. ¿Seo Yoru? ¿Seo Yoru? ¿Qué pasa, tío? Pues aquí está en un only port. ¿Cómo va a ser el ranking? ¿Seis silver ya? Estamos en un competitivo normal. Porque estoy yo. ¿No es competitiva real? Nos atreveis. Un poquillo escarrilea, ¿eh? Por lo que me han dicho. Sí, sí. No, pero hasta ahora... No, pero hasta ahora... Hasta que apareció él, íbamos bien y ya nada. Una vez que nos empareja con algo más de nivel como está él. Pero tampoco es un nivel loco, ¿eh? A ver, entonces he quedado como segundo también. Y yo con las de Marta hemos ganado las dos así fácil. Sí. Y que te veías que podías matar, ¿o qué? Sí, sí. Marta también, ¿eh? Está haciendo lo de kills y eso. Están en medio, en el B. Porque acaban de tirar una de estas de Viper. En medio de B, ¿eh? Oiga. Escucho pasos. Ojalá usted, Marta. Cuidado. De momento, porque he escuchado... Es correcto. Uf. Vamos, cheta, ¿eh? Calleta. Se ha cogido la puta Spike, creo. Se han ido amparada, ¿no? Están en B. ¿En B, seguro? Si estamos todos aquí, Marta, no están. No nos engañes, Marta. No nos engañes. Espera, Marta, no nos engañes. ¿Marta? Hace un momento, estaban en B. Marta. ¿Qué? Han plantado, ¿eh? Vale, vamos a entrar ahí poco a poco. Ahí. ¡Por opción! ¿Qué hay? Un enemigo. ¡Ahí! ¡Ah, cabecita! Bien, bien, matado. Bien, bien. Tiene la cabecita ahí, ¿eh? Tenía, ¿eh? Qué pena. Claro, si no estuviera la otra no... No sé que el bridge para entrar aquí, todo el tiempo que está por ahí detrás, es como, hasta luego y... Tira la mierda, y eso que no es la V, es la C esta, o sea, la... Y luego ves esta estructura, ¿no? Donde estaba la tía detrás, que la has matado, y tú tiras una flash ahí, y puede pushear quien quiera de tu equipo, que no lo vas a cegar, ¿sabes? En plan, sumar una de esas más una flash ahí, y GG, ya es perfecto ahí. Si me tiras una de esas ahí, guau, me hago los tres. Yo creo que es el que más tarda, ¿eh? El bridge este. ¿Si? Sí, yo creo que sí. Es el único que he podido dominar. Yo sé, puede ser un nuevo main. Se parece un poco físicamente y tal, con la coleta, ¿no? Estamos los tres aquí, Banta, ¿qué estás haciendo? Uy, creo que... ¿Hay alguna rata por aquí? Este mapa es chungo de cubrir, la verdad. No es fácil. Uf. ¿Pero había uno? Qué raro. Me habrá hecho el lío este, hija de puta. Ahí hay una en A, pero se habrá... Se habrá rotado. Queda un enemigo. Spike soltado. Ah, no, la habéis matado ya, la habéis matado. Sí. Haces bien estando en A ahora, Carlos. Yo me escondería un poco por el punto, no estar tan expuesto. Tengo otra Spike aquí, ¿eh? Mira, pues está la Spike ahí, acércate un poco a la Spike. Sí, es verdad que está ahí. La Spike está aquí. Quedan 30 segundos. ¿Seguís teniendo la Spike? ¿Pero lo ha cogido, no? ¿No lo ha cogido? ¡Está aquí el perro! ¡Hostia! 64 el hecho, pero... Oh, qué penita. Te has agachado, ¿no? Me han disparado. Sí, a veces... No sé. Tranqui, tranqui. A mí me pasa muchísimo. Recargando. Recuperaré. Entonces me agacho, entonces, ¿no? Lo hago inconsciente, ¿eh? Ya, ya. Me gusta intentar evitarlo. O sea, va muy bien cuando comiteas a un spray. En plan... Vale. This is it. Pero a veces... So, todo en este juego... Mola más el... Tres tiritos paso al lado, sabes, rápido? Tíquete. 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 Creo. Tíquete. 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que tío, salto de maricona, tío Lo tenía ahí ya, tío ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa a ese? Ah, que tenía el teclado justo Tenía el ratón justo en la mira, tío Estaba controlando yo por stream view No me dice, psicopata Algo canta ahí Vamos a matar a la gente Mata a la gente Ahora vais muy bien Pero de verdad deberías estar como buscando plays continuamente con alguien, ¿sabes? Como kids seguramente Intentar estar menos solo No tengo con Mirza Hola, ¿dónde vas? Están todos ahí Uf Detrás tuyo, Carlos Bien por aquí, ¿no? Sí, yo me escondería un poco Tío, le estoy apuntando en la puta cabeza ¿Qué mierda de armas es esta, tío? Guau, ya ves, ya lo he visto Es que esta mierda no tiene nada Vandal ya no puedes hacer nada ¿Ibas con Vandal? No, ella, solo que vaya Marta, apunta más arriba Vale Cuidado, cuidado No, no, pero No, no, pero Aún te dispara a Marta ¿Verdad? Es de la derecha Pero qué derecha Estaba en el suelo, Marta Estaba en la esquina arriba Acabas, estabas matando un cadáver En el suelo Estaba rematando ahí Que no Por si acaso Mejor asegurarse Luego se levanta Y te matas, ¿sabes? Te revive con la... Esto, ¿no? Levanta en plan zombie ahí Y ya las cagado De la esto fast Vale, no hagas ruido, Mirza, ¿eh? Aquí podéis hacer plays Esto me gusta Esto me gusta No, no, me olvido mal En cualquier lado del radar Puedes tener una cegadora Y pétala bien ¿Quiere pushear? Sí, sí, sí Ganar ese espacio con una flash No hace falta que se vuelva loco Mirza Pero sí Pues flashear Cuidao, cuidao Que hay más Hay más, creo, ¿no? O eras tú Bien, bien Podéis retirar y tomar con la calma ¿Sabes? Bien, bien No creo que ni nadie, ¿no? ¿Hay alguien? Ah, hijo de puta, a un lado Está aquí atrás Ah, está atrás Pensaba que estabas delante Con el que estaba Ah, en la esquina estaba Que hijo de puta Sí, hija de Bien, Tuggy Atención No, no, era la Neon Ah, sí No Me ha parecido que te he matado al Cypher No, no, no No, no No, no En verdad, ese play al final, ¿sabes? Ha ido bien Ahora nos lo pillarán ya Sí, no repetiría Pues jugar más de chila ahí arriba ahora Mira, ponte ¿Ves aquí, Carlos? Flashear aquí en la puerta ¿Por dónde? ¿Por aquí? Desde aquí ¿Ves al lado de la puerta? ¿Aquí quieres? Sí Te pones al lado de la puerta Ah, vale, la puerta que se abre, dices Sí Espérate, espérate Pero no tengo apoyo ahí, ¿no? A que me acerco se va a abrir Si no te acerques Tira la otra vez ¿Están ahí? Están en... En B ¿Dónde estoy yo? Están en B Ah, no Aquí hay dos Aquí hay dos Ah, tío Están en B No, que también están en el campo A lo mejor no hay nadie más ahí, ¿eh? Mirce ¿Eh? Coma cereales Ese tío se ha ido de A Esa es hay tan larga, ¿no? No sé si queda leche Mañana habría que ir a comprar leche Entra un Cypher por ahí, ¿eh? Ha matado Creo que Yoro ha visto la Spike ahí Bueno Sé exactamente dónde estás Spike soltada en A Queda un enemigo Bueno, bueno, bueno Los destrozaré Yo voy a tirar la V pero le digo no, me voy a tirar lo mejor La ulti coño, la V Mira, aquí Si te pones aquí, Carlos, también Los puedes flashear desde aquí ¿Dónde vas? Ah, no me sigue Ah, me está siguiendo mensaje ahora la... Vamos a, vamos a, vamos a Pues bien, esto que lo hago el otro y va pa' Vamos a hacer otra idea de la puerta A ver si asoma nada ¿Para aquí? Para la puerta, para la... Ah, la de antes Pensé que tienes la primera En cualquier lado de esa pared No solo la que se abre Sino la del lado, de la derechita Atraviesa de flashear A la vista en B ¡Cuidado! Spike soltada en B ¡Hija de...! ¿Te ha matado por aquí? Justo cuando cambio al... Sí Justo cuando... Pero la Spike está ahí, no nos da igual, ¿no? Sí, sí Yo te aguantaría puerta aquí, Carlos ¿Sí? Simplemente esa puerta ¡Ah! Se ha cargado a dos Spike detrás, Spike detrás Está aquí, está aquí Juega de chila aquí, juega de chila aquí Buenísima ¡Ah, no! Pensaba que se iba... Pensaba que retrocedía Pensaba que era retrocedida No, te he quedado quieto y volver a tirar Sí, volverte a esconder y volver a tirar Pensaba que huiría, bueno, no sé por qué Sí, sí, si lo has leído así, pues mira Tampoco me esperaba, ¿eh? No sé Volviese ahí Vale, vamos a hacer otra vez esto, a ver La, 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 la No sé Yo me pondría al lado de la pared Y si los escuchas Flash ¿Eh? Si te pones aquí, los escuchas ¿Hay alguien? No, no, no Veo enemigos Vienen por arriba Enemigos en la zona de aparición atacante Pues ojo por arriba, ¿eh? Sí Ya Sí, ¿sabes? Por el drop donde saltan Justo donde estás ahora Mir se ha puesto un muro Podrías incluso llegar a estunearlos Si te esperas un poco Cuidado por ahí Vuelven por aquí, vuelven por aquí Uy, pueden rotar, ¿eh? Enemigos en la zona de aparición atacante No podéis empujarles, tío Sí que miréis ahí, empuja Sí, está por ahí No me hagas tanto Sin miedo, sin miedo Que esto me sale asegurado, ya Viene Puto Yoru, tío Que tiene el... La metralleta esa La metralleta Go, dice Pero en B, ¿no? ¿O en A? Where? Está en A, ¿no? No se escucha nada ahí No, no, joder Pensaba que no estaría tan ahí Qué daño, macho Me había pensado La pared de antes Tiro el flash Digo, vamos a cambiar una más Pero no, cagada, tío Cagada Cagada, con... No sé qué anda, coño No sé qué anda, coño Ha partido ganado esto, joder 11 contra 11, tío Joder, he hecho el huevo, joder Joder, he cantado aquí Me ha patado la puerta, ¿eh? El estuario Puerta de metal Y la rovienta, ¿sabes? Como te gustan Vale, ahora atacamos Cosas sencillas Que no se recuperen Cierra la puerta En la puerta de tu habitación, ¿no, amor? Ni nadie Lo mataste, ¿no? ¿Dónde está que es planta, boludo? ¡Pelotudo, entrar! ¡Entrar, pelotudo! Lo acaba de matar con una... Ha caído, ha caído Te han acuchillado, tío ¡Joder! Y a otro por ahí No me jod... Me había pillado dos ahí atordidos, tío Buen intento Lástima que estabas un poco solo Haciendo el move No tenías muchos colegas cerca Mírense ¿Pero qué sé? ¿De que no le ves? Sí, estaba solo Acaba de hacer tres mechas Está loquísimo Te busca, Cat Cypher La primera victoria ha sido ¡Uf! ¡Ah, qué joder! ¡Queda Tuki, cuidado! ¡Cuidao, Tuki! ¿Dónde está? Por aquí, por aquí Ahí, ahí ¿Dónde ha marcado? A la derecha Derecha, derecha Ahí, ahí Donde está marcado No haga ruido ¡Chiftea, chiftea! ¡Cuidado, derecha! No, no Ahí, ahí ¡Ah! Ha ido por detrás ¿Ha sido su ulti o ha sido cuchillada? Pareciera al Raval, tío Cuchillada Ha hecho la muerte del Raval Lo que es que pasa, tío Sí, sí, va mucho a... Ha hecho la muerte del Raval, tío Qué diantres Qué diantres Cuidado Cuidado Que no sé No me van más bien las Tinger Estas, tío Vale, vamos a hacer lo que hacemos con el Sani Que es uno de cada lado Ay, no puedo subirme aquí ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me vuelve para aquí, este? Me está bloqueando Me estoy follando el c*** Están en B Pero no hay igual donde estén Si están en los dos lados Mata Estamos atacando Vale Spike soltada en B Vale Este lloro está muy loco Solo queda un jugador Solo queda un jugador ¿Pero qué has tu, Carleta? ¿Pero qué has tu, Carleta? Eran muchos Esa es Abre Ah Woodlock team Vale No hay nadie, tío Aguanta ese ángulo Y espera el team Un poco Escóndete lo que puedas Ya puedes empezar a intentar Trabajar juntos Vale Hija de p*** Por detrás Por B Bueno, mito, la verdad Qué bueno Hijo de p*** Tío Hijo de p*** Oh, tío ¿Cómo se pueden mover tanto? Quedan dos Miran al saco, ¿no? Sí, creo que tengo un tío Como yo tampoco Es que no quería aguantar un poquito Si no Está bien asegurado Esperar Que me cambio las baterías Brazos listos Muy al saco Las Yeti y la Neon Sí, me se están comiendo una mierda Aislad y exterminad Tú que la veo ya preparada Para tirar algo Miedo me da, eh Ah, que no vais No vais para nada No, ven, Marta Ven, 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 Marta ¿Qué? Dispara y vete Están todos yendo para A No vas a ir tú solo Ahí ¿Vas a entrar por la puerta, la rata? Está brillando Toma la Marta, tío Oh, la, 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 la Queda un enemigo Qué malo Uf, casi me mata De 8 menos cuarto A 2 menos cuarto ¿No? Estaba en la sala de gimnasio Ocupada, mañana Sí, sí Sí, 7.45 13.45, vale, iré por la tarde Entonces Vale, pero ahora silencio Joder, 1 contra 2, se he pillado 1 contra 2 Uff, no te ha esperado la rata Ven alguien por ahí Oh, qué rata La del rabal todo el rato, tío La del rabal todo el rato Qué puta rata Ahí va con la guardia, tío Que no puedo disparar muchas balas La del rabal todo el rato, chicos Tachet player este A ver qué hace el dragoncito este Vale, ese es el fake No, pero no dispare, gilipollas ¿Ves? Estaba viendo que está Apuntando a la pared ¿Por qué dispara? 5.000 euros en skins, tío Vamos a jugar, cabrón Toma Madre mía, qué rata Estás cargando Están pero en todas las esquinas, eh Sí, sí Pero este tío no sé qué hace Elegir algo bonito para matarlos Es lo menos que podemos hacer Elegir algo bonito para meterlos Estáis está viendo mi primer partido de la tarde, eh Bueno, aquí hay más nivel que el anterior, eh Sí, pero aparte, no sé En otro mapa que como he hecho veces ya estaba como full Es como que hace rato yo no Pero si voy por otro lado me van a matar Antes me han follado el culo, tío ¿En B? Está donde hemos aparecido Están ahí Hija puta, mira cómo vuela Hija de puta, tío ¿Vendrá ya sola? No, viene con más Espera, que flasheo, eh, Mirza Flasheo otra vez Uff Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Ahí Ya estás Sí, me gusta el rollo El rollo de este del Paredes, eh Mister Paredes, tío No te habías atado, tío ¿Por qué te has comprado un arma? ¿Me compras tú? ¿Me vas a comprar tú, no? No, tú tienes O sea, hay una aquí Cómprame la misa No quiero, tío Joder Vale, vale, vale Tienes en el suelo una No sé qué es, Fern No creo que ya Pero el que no sabe vender Se ha comprado una Pero no se venden solas No Dale un botón derecho Yo pensaba que tú comprabas otra Y ya se vendía esa Muy despues Está aquí Marta, eh Vale, tienes tú, eh La Spike ¿La tengo yo? Sí, sí Ten cuidado No te asumes tanto Vamos a entrar poquito a poco Poquito a poco No, no haga ruido Sí Deja un Deja un Tía No, estos son para mí Tira la barrera Marta Tira la barrera así un poco Marta, ven, entra, corre Entra, Marta Contra que a la derecha un poco Y tira la barrera Corre, entra Corre, no, entra Entra, corre, entra ¿Dónde estoy yo? Entra, ven Ven, ven donde estoy yo Ven Marta Vale, ven, no Ven a plantar Voy, voy, voy Pero planta aquí, aquí Ahí, ahí Ahí Mira, casi, casi Se le da algo Al pobre hombre Yo voy a hacer La rata aquí ¿Ven ahí? Vale, tú Sí, tú vigila ahí Ojo, eh Ojo, eh No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Un patito Marta Casi me da algo, eh Y eso que es ella La que está ahí Con atención Yo casi me da A mi No, pero a mí ya me va bien Así me extraigo No sé qué quería hacer Y vos le decís lo de la barrera Pero vino a tener que aprender a plantar Y luego ¿Qué es la barrera? ¡Cállate! Marrile me da tiempo a hacer una, ¿no? ¿Eh? ¿Te lo maté en esa rita y hubo? Creo que no No me da tiempo No era vosotros La sesión La sesión de las nueve y media, ¿no? ¿Hace allí? Sí La sesión golfa Sesión golfa La sesión golfa ¿Pero a los dos se da tiempo? Sí Marta no la dejan, creo Sí, a mí sí A mí sí tampoco Venga, va Uf Perdónate la vida, ¿eh? Lo has visto Venga, venga, va Joder, puta Partida encontrada Hacen Me gusta ¡No! ¿Qué, qué? ¿Qué quieres la kill yo y tú ahora? Me quieren quitar la... Me han quitado la vaipers Bueno, pero vaipers Para no tirar nada Cógete otro si quieres, Marta La race y la granada Después voy a matar a alguien con la granada No, esa no Ah, que no la tiene comprada, es verdad Coge la seis La seis Sí, esa está bien Cuando haya una puerta La cierras con el muro y tal Y la de curar El muro es el C Vale La habilidad No sé cómo lo tienes La habilidad que siempre te viene de por sí Es lo de curar Luego el muro Hay que comprarlo Sí Luego el otro es para tirar una bola de hielo No sé por qué Hace cinco minutos Que se ha ido Me parece la pantalla así Ah Y ahora en el comentario Se busca Dice uno Ya se atornó en Italia Dice otro Traía a Jordan Voy a clonar al chino ¿Voy a clonar al chino vende rusa? ¿Eso qué coño quiere decir? Hostia Hostia Vaya level Tiene nosotros Mira que level Mirsa Hostia 159 Bueno Eso va a hacernos Bueno Si fue a Ranked Sí que sería malo Pero al ser aquí Sí que puede ser bueno Si fue a tirar la piscina Y a ver Va a ver Luego en la vida Vaya monólogo tú Está explicando cosas Pobre tipo Dice otro Dice otro Chate Como no se le entiende Pues Porque está hablando en En latín Está hablando en Marvel ¿No? En mexicano Dice como no Está la complicando las cosas Atacar con pistola Este me mola más Este me mola más Este escenario ¿Vale? Guardia en clip Guardia en clip Oh Me meto cual saco Ah vale Dejen en eje Que voy yo Me he entrado Tío Hijo de puta Por detrás Espera que viene por aquí No tengo yo Si sigue Uff Tiene que venir Tiene que venir Que venga en ellos No Estaba recargando Tío Vale Me gusta Como ha empezado ¿Eh? Tengo cuatro Tío ¿Qué le pasa? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale Entramos por aquí Ahí a Amanda Ahí a Amanda Cuidado Marta no Marta por aquí No Por aquí No falle suro La ha matado A este ¿Dónde estás? Detrás de ti La Cuidado Cuidado Marta ¿Eh? ¿Dónde vas por ahí? Quédate Vale Nos han matado De nada Mejor están De nada Sí Están ahí No puede ser Tío No puede ser Tiene una arma tocha Ya el cabrón ¿No? Quedan 30 segundos Pues planta ya Marta Corre Planta Planta Al final de todo Al final de todo A la derecha No puede No, no Ahí no Marta ahí Ahí, ahí, ahí Ahí mismo Ahí, ahí, ahí No, ahí Ahí Vale Te escondes ahí Te escondes ahí Ahí en la cueva Tira para atrás Ahí, ahí Más, más Más a la izquierda Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Apuntas ahí Y apuntas un poco más Ahí Ahí, ahí Así, ahí Así, así Más arriba Uf Vienen haciendo ruido Te vienen por aquí Te vienen por Lo malo es que tienen Alguna mierda Por aquí No, ruido Míreselo ¡Venga! ¡No! ¿Por qué? ¡Date eso! Dispara Dispara Te carga Corre Te carga Y sigue disparando Esa zona ¡Oh! Hostia Un muro tan puesto Tú Vamos a ríe La perra Vamos a por ellos Eso de reírse Boludo Yo No se da bien Por aquí Antes No se Vamos para ahí La paila Tiene el pavo Este Bueno, pues si vamos Todos para allí Es un social A ver Que este Que puse un poco Ahí en el centro Hay uno Ahí en el centro hay uno Voy con ellos Voy con ellos ¡Ah! ¿Por detrás? No Cuando le he querido Me he querido ir para atrás No En B Ahí está ¡Ah! Está la B Aquí Tengo la Spike Ves para el otro lado Ves para el otro lado Tira para Pero si Estaba Disparándole En el puto pecho Ves para tao No El primero Asfixiado Será No 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 puedo perder esto de Mirce Se tendría que haber cogido la reina Para carrear ahí Si puedo tirar con la V aquí Puedo entrar al saco Le bajamos 5 otra vez Vale A ver hay que limpiar esto Y luego entro con la V al saco Entra, entra, entra Hola que cabrón Estaba escondido ahí el cabrón aún Bueno Cúrame y No, no, no No, no he visto que tenía poca vida Marta, entra, entra Que ya me ha cerrado la puerta Tienes que plantar Planta, planta ¿Yo? Ahí donde antes Aquí donde quieras Ah, que la tengo yo ¿Para dónde? Vale, para aquí Venga Me tengo que ayudar a este porque van a venir todos Joder, puto Esto del gilipollas este, tío Me pone ahí un puto muro que me quema Por detrás Entra, entra, entra Vale, viene otro por detrás Vale, viene otro por detrás creo Entra Centinela en posición Está detrás Mierda, me ha metido la ulti ¡Ah! Granada en posición Granada en posición Granada en posición Recargando No hay plantada Con moción Tranquilo Hijo de puta Hijo de puta Con la ulti, tío Vamos, perro Hostia Y en el último Aquí va a hacer cinco, tío ¡Aaah! ¡Qué rabia! Manera de hacer el puto ice Bien cedido, bien cedido A... Llegas tú la spike, ¿eh, Marta? Lo sé Cuando entremos A full ¿Me puedes curar, por favor? Sí Yo he ido muy rápido, tío A veces A veces muy rápido La tiro muy muy rápido Vale, entra, Marta ¡Ah, Marta! Tranquila, tranquila Tiene que estar arriba, ¿no, cabrón? Ya está hecho Esto está hecho ya Definitiva preparada Como no está FK, hijo de puta Vale, FK Ya sí ¿Qué quieres, mi chicha? ¿Uy? Carlos, no haces Inés Le gusta, ¿eh? Me ha puesto nada ahí Me está confundido Yo estoy aquí, ¿eh? Más balas Ah, va ¿Qué quieres? Vale ¿Tienes hambre? Voy a arrastrar, voy a arrastrar ¿Quieres ahí? Ah, me está arriba, la guía, tío ¿Me has sabido? Sí Corre tú, Kibbe ¿Quieres ahí? Plante, plante ahí Aquí Hay FK en su sitio Demasiado fácil Muy sólido, muy sólido, muy sólido Somos un equipo ¡Gracias! una historia de aliche que te corto la cargada uuuh es ahí no la miras de tuerca como yo con todo culo de fuera no mira como mentir mira que le pregunto me estoy yo mismo o me ha tirado el cuidado esa duki cuidado no entras del móvil hasta no como intentes fue un muro ese para entrar no puede ser donde estan? estan detras ah tio como le gusta decir matar estan detras a volar joder hijo puta bien joder me ha limpiado este no? no como tu es una ratita claro una ratita malita cuanto dinero tu? el que se llama ruti este tiene un ping de 173 tio joder mira la reina del otro joder joder 288 no tengo el menor ping de toda la partida nada se han cargado se han cargado balada esta joder puta joder puta que pesado tio queda un enemigo no puto asqueroso tio buena buena tiene que salir tiene que salir mira como sale la rata no me ha hecho lo mismo boludo joder como mata este este cabrón es bueno vamos al lío que pasa que si va primero te esta haciendo bien con el bridge tambien que cabrón voy a empezar a tirar esa mierda por aqui estoy preparado estoy preparado recargando se levanta despedida 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 Ah, estaba ahí, pensado que era una torreta o algo, tío Estaba agachado justo detrás de la mesa ¿Qué patas de ratas, eso? ¿Qué patas de ratas por detrás? Perdón F*** el tío Que supliquen las ratas No soy la cantante hoy, eh Llevo otra vez, yo la Spike, sí Spike, 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 Spike ¡Se la pela! ¿Cómo era ese? ¿Cómo era ese? ¿Qué saben? Esa es la riñera, así como... ¿Qué dices, tío? Aquí es que nos encontramos, que reía como el Joker ¡Ahora! ¡Que me vivo la vista en mid! ¡Venga, ahí vivo! ¡Aparta! ¡Más barato! 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 ¡Ah! ¡Qué p***! ¡Ahí va! ¡Vala! ¡Planta, mamá! ¡Tú quiero plantar! ¡Ya voy! hola de dónde sale ese pero cómo entraba ahí pero si está el puto fénix ahí está el puto fénix como que ha dejado entrar cabrón no me ha pillado por detrás porque el otro no me estaba cubriendo no sé qué están haciendo va a ser tan malo el power este cuidao cuida de eso voy a entrar con la v poder están todos a la izquierda tío no acabaréis con mis aliados ven 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 sal de ahí ha caído el portador spike soltada en a queda un enemigo ahora chicha pero coge la fanto cabrón la vuelve a coger y vuelve a dejar claro yo normal que me diga coño que hace este es ese ruido está en b en a en a o en b en a creo no ha matado no puede ser tío aquí también hay no me ha matado al portador hijo de puta es que pensaba que pensaba que no estaba yo solo sabes y estaba celebrando que ha matado al puto joder no acompañan tío yo me he encontrado con tres en medio yo pensaba que venía solo y que los demás estaban con nosotros huyandos y viene otro ahí hijo de puta marta podría poner aquí un muro no cuando sepamos que vienen aquí un muro claro si cerramos la puerta ya vale como un muro eso que no hay que cerrar los dos lados si no lo liamos vale no es mala descansa con emoción en b también me cuido a marta voy a entrar a ver si hay alguien uy ya ha matado aquí uno donde la ha matado no 104 hija de puta ah con también se ha contado ahí vale vale la rata no ha ido increíble me cago en la hostia no no si no 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 torreza desplegada no mierda no sé si hay alguno más creo que sí sí que hay otra, hay otra aquí bien, bien cerrada la puerta ahí ojo Raif un mito de mierda está aquí la rata está aquí la rata bien ratita es un braids 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 the brave hora de sacar estos puños a paseo ahorro dos mil aquí para que armita esta usted debe haber ido a tuño como estábamos antes la tranquilidad es la clave de la si si ves pa ves pa porque aquí me quedo en medio y puedo cubrir bien voy a amar toda un enemigo en la venta en mi monstruo conmoción como está la cosa detrás de la puerta estaban habían algunos no vendrán por aquí si la puerta está cerrada irán para B porque me han matado uff han matado a sage queda un enemigo como? donde plantan aquí? ah claro no ahí la pongo que burro coño esa tía es muy zorra es muy sigilosa tío cual? la del dash esta del pelo blanco hacen saltitos ahí no se ni como llega la jet ya que bastan que cabrón joder que cabrón lo tiene tiene la cabecita ahí tira algo tírala tírala algo o pone un muro bueno si pone un muro no no Mirza si te acercas rápido pones un muro si pero la spike no se donde esta la tiene el no no uff eso ahí aguantado aguantado cuidao otras cuidao este pusha mucho eso esta loco quedan 30 segundos hay hay cabecita joder no he llegado a tiempo lo siento tupi no pasa nada vale nos queda una solo no no torreta desplegada me he curado 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 hijo de puta va calma coño donde vas me he sentido dios vale la spike esta donde estaba yo que era en en a no esta defiendo a yo no si si se va a plantar ahora ya ahi si si acaba de plantar planta en a me ha matado a mi hay alguien en a rayocha me ha dado rayocha tu ibas a colocar la rada ahí no gg me ha apagado que pena que no arranques eso hay victoria seguida no o la anterior la ganamos no la anterior la ganamos no una yasti bueno bueno chiquets si si marchu ya ahora ya esta llorando que me cae bonita noche uy buena nit ahora también se va no Marta David tu te vas a ir a dormir ya o te esperas un rato un rato un rato no tengo una más puedo hacer uff va loquísima hoy eh Marta ya pero si hablo pues hago una rápida Marta una rápida va una rápida si no David se va a enfadar y no 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 se enfada si se va a dormir yo me puedo quedar aquí en un comedor nada hijo de pudo no pasa nada tu puedes gritar lo que quieras tengo que gritar en silencio uy puedes hablar con los mis tweets ya ya lo se partida encontrada la rata de misa ha salido eh ojo uff en el momento no me la han quitado nunca eh he tenido suerte a ver tampoco es el más popular esta repartida no el loco uff tiramos un hablador a Marta no le quedan ya el ticket ese de comprar un personaje no tienes el contrato activo de alguno que vas sumando puntos o no si de la viper la viper ya la tienes ponlo en otro personaje que quieras tu porque el nivel 5 lo que lo bloqueas gratis en la viper ya la tienes no hace falta que uff ¿sabes? me fará un disgust Marta yo no puedo ser que gustos que me dones todas las que has jugado no has de gusto de re guanyes punts y guanyes re yo es que uff no creo que un infart eh al final hostia puta tío planta Marta planta hay un par de niveles que 51 y 47 también pero Messi 10 cuidao 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 con Leo bueno es partida rápida eh una cenita va en bikini por el culo vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga venga esplao Uy, toca la playa esta, no me gusta. Estos mapas son como retirados y solo salen en modo rápido o en el modo este de cierre de la spike. No hay modos para no abandonar el mapa del todo lo ponen ahí, pero el tarda. Un poco chustas. Que tarda, no tío. Ahora. Tiene sus riesgos, pero nunca me aburro. Estamos defendiendo, uff. Me gusta menos esto que... ¿Alguien tiene que detener la spike? No, estamos defendiendo ahora. Ah, no. Arriba a la izquierda sale el simbolito, espérate. A lo de los personajes si es simbolito este que ves es defensa y el otro es como una cruz. ¡Ataque! ¡Ataque! Están en mid-ed. ¿En mid-ed? En mid-ed. ¡Que hijo de puta! ¿Qué coño era eso? ¡Ah! Está entrando uno por A, eh. Ahí, ahí. Ah, no. Que no era esto de esta. Ahí a la derecha, sí. Sí. Sí, ya está. Me ha matado a mí solo. Me ha quedado un simbolito. No, han matado a dos. ¿El mismo? Ah, bueno, a mí... No sé. Déjame algo que demoler. Anda. Spectre Patronim. Este me va a repetir por aquí. En B. En B. En B. En B. En... David, no me distraigas. ¡Ah! 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 Te está dando vueltas la gata. Vale, con dedos patas. ¡Ah! 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 No voy a ir ahí. Ha hecho siempre también. Vamos al lío. ¡La fiebre de la Spike! Vamos a... ¿Esto cómo puedo defender esto? Eh, voy a defenderlo aquí así. Sin cuartel. Explosivos colocados. B está bien protegido. Yo creo que... ¡Ojo! ¿Quieres jugar? Sí, sí. Está entrando en B, eh. En B. Sí. Y en A. ¿En A también? Sí. Va el puto rayo ese de mi mierda. Ya ves. Ahora. Es pena. Mi definitiva está lista. Mi definitiva está lista. ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! una puta chota yo tambien vale gasta todo porque no tengo que tirarlo todo, la uva y todo ahora si no se que esta yo he ido por B y me ha gustado uva loco esta loquisimo uy el lloro el lloro esta por aqui el lloro buenisima loco puto lloro eh cambiando de lado mi definitiva no esta lista lo repetimos? muy bien no me esta ni la tía no me esta ni la tía no me esta ni la tía ¿Dónde vais? Pero ¿Dónde coño estaba, tío? ¿Dónde estaba? Vale, cuidado, mira un poco más arriba, mira un poco más arriba Ahí, cúbrelo a él un poquito Sí, mete ahí algo, sí Bien, bien Cuidado Cuidado, eh Fue acá para arriba ¡Tira a ti, cuidado! ¡No! ¿Qué hace? Te ha reventado eso ¿Eh? Se ha fecado, se ha fecado No Si te acabas la leche Mañana cómprame leche, por favor Ves tú por la mañana a comprar algo mal No te voy a tirar hasta el centro No te voy a tirar hasta el centro No te voy a tirar el carnet de conducción y no te voy a hacer No te cuesta nada cuando te lo tienes a la fe a comprar un bañet Sí, que me cuesta Javi, tens la fe en el costat, no me fotis ¿Cómo te han gustado los...? ¿Te has acabado los tuyos? Estoy preparado ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale Concibí la caja ahí, eh ¡Suscríbete! ¡Cárgama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te levantes! ¡Enemigo por bazona de aparición defensora! ¡Hasta que lo comes ahora! ¡No! Queda un enemigo Me lo puedo creer ¿Has chato de ella? ¿Para que yo iba a llorar a la caixa? ¿Para que se me hubiera acabado? ¿Nadie coge la spike, tío, o qué? ¿Sabe que no? Agáfala, agáfala Joder, joder, se ha cargado aquí Nah, no se han follado por el medio, tú Vaya follada, tú No, esto es muy difícil Por detrás le van a ir por detrás No, porque Es que esa gente que dispara con esto Por lo difícil que es Yo no sé cómo lo hacen Qué incapaz Hacen luego un movimiento Al final que nos debe rectificar Lo hace una locura Esto es el directo de Marder Chola, 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 chola Mira, a ver lo que queda ¿Quieres jugar juguentes? ¿Ya tú quieres poner un púfalo en el ancho? ¿Y? Puto rayo de mierda Uf, que no me asomo porque está Sí, sí, no te asomo Una cosa chunga ¿Qué cojones está? ¿Qué hijo de puta es este? Pegando tiros Ah, vale, ya lo he visto Bien Bueno Ha sido una tarde de victorias Victorios Vale, pues Iremos a cenar Y esa cosa